Ramón Morales, la quiere Cuauhtémoc Blanco, vino para Cuauhtémoc, pelota al área para Sinia, viene el primero, ¡gol! Gracias por ver el video. Y que balón pone Cuauhtémoc Blanco, parecía que no se le entregaba a Morales, que le hizo bien la pasada, muy bien la definición. Aquí estamos viendo cómo empieza la jugada, es el propio Ramoncito Morales. Se la da Cuauhtémoc, le hace la pasada, jala la marca Ramón Morales, el pase no va hacia él, el pase va hacia Sinia, que le devuelve extraordinario. Viene arriba para Gull, Gull, saca la defensa mexicana al lateral. Viene el remate y el gol. ¡Gol! Gracias. 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 ¡Impresionante! Tejada y Panamá están empatando el partido. ¡Qué golazo del matador! Gracias.